¿Qué pasa con la Unión Europea? Lo cierto de que los nacionalismos logren una representación nunca vista en Europa y pongan en crisis el futuro del proyecto, ni que hablar Estados Unidos y China, no hay lugar para las ortodoxias, ni hay lugar para los caminos únicos y en este contexto de incertidumbres globales la Argentina trata de resolver problemas estructurales del sistema político, el sistema de representación, la participación política, creo que además ha ido un cambio muy importante en la dinámica, voy a señalar puntos fuertes y puntos débiles, oportunidades y amenazas o riesgos de este cambio, discrepo con la idea de que es una elección a todo o nada, se está sincerando el sistema político consigo mismo, está produciendo muy buenos resultados a niveles provinciales, no es casual que los gobernantes tengan ventajas, eso no viene por el manejo de aparatos sino porque las agendas provinciales y locales se están primando sobre la agenda nacional y eso beneficia mucho a las provincias. En siete meses las provincias lograron el superávit operativo, han desmentido la idea de que eran una lacra o un peso muerto y que no se podía pensar en el desarrollo con estas provincias que muchos pensaban que eran inviables, todo lo contrario, ayer en Corrientes por ejemplo se reunió el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, expusieron las 24 provincias y salvo la Nación y la provincia de Buenos Aires, el resto estaban todas cumpliendo o sobre cumpliendo las metas provincias que todo el mundo pensaba que les iba a ser muy difícil, han sobrecumplido largamente, pensemos que Santiago del Estero tiene 20 puntos más por sobre la línea. Esto me parece que es un factor favorable, gobiernan en general gente con muy buenas credenciales de gestores, gestores locales, es un momento de intendentes que devienen gobernadores y esos gobernadores están teniendo apoyos muy importantes. Unos vienen incluso del propio gobierno nacional que se da cuenta que el pacto federal ha producido mayores ventajas sobre el sistema federal que sobre la propia Nación. La verdad que esto es un proceso lleno de sorpresas, a mí me parece que son todos también gobernadores sub-50, son muy jóvenes, salvo el caso de Schiaretti, es una nueva generación política, sin hipotecas, sin deudas políticas con nadie, muy independientes en materia de criterios de gestión y este es el aspecto positivo. El aspecto negativo es la persistencia de muchas perversiones del sistema político, el clientelismo político, el dogmatismo, el convertir las elecciones presidenciales en un torneo de vanidades, la crispación política, la grieta, la utilización en materia de campañas de una lógica de in-out, ganar o perder, todo o nada. Me parece que si le devolvemos al sistema político mayor equilibrio, tal vez podamos aprovechar las muchas ventajas que este proceso ha dado dentro de una crisis general que no es tan poco equivalente a la de otros países, como el caso de México, o como de Brasil, o como Venezuela, o como Ecuador. La verdad que la Argentina, el sistema político, tiene muchas mayores posibilidades, muchos mayores aciertos dentro de los pasivos que tiene. Ahora, Enrique, en lo que es la preocupación del primer metro cuadrado del ciudadano, ¿qué vemos hoy ahí? ¿Qué puesto ocupa la corrupción, por ejemplo? ¿Le ha dejado el lugar a las cuestiones económicas? No, no es así. Yo creo que en materia de corrupción, lo que no hay es fuerzas políticas que hayan hecho de esto algo de fondo desde siempre y que tengan autoridad moral. Si hubiera gobiernos con mayor autoridad moral, podrían, sin lugar a ver, llevar a fondo esta agenda. Pero no creo que sean los jueces que tienen peor imagen que los dirigentes sindicales en este momento los que puedan capitalizar esa rebelión. Por otra parte, en el gobierno nacional se ha hecho de lucha anticorrupción una lucha que tal vez esté demasiado teñida de componentes políticos. Habría que haber apartado esto y convertido en una política común. Pero recién ahora estamos empezando a dialogar. Deberíamos haber dialogado hace cuatro años y ahí meter todos estos temas. Si no ha habido diálogo y lo que hemos desperdido son cuatro años de solipsismo, de individualismo, donde cada cual pensaba que iba a sacar al adversario para siempre de la arena política, es lógico que temas tan importantes y de fondo como la corrupción pasen a un segundo plano frente a urgencias de la gente que no atribuye a nadie la autoridad moral para resolver estos problemas. En España, por ejemplo, la quiebra del PP fue posible porque en el Partido Socialista había habido una renovación y Sánchez representaba frente a la corrupción del grupo originario del PSOE un aire fresco que le dio muchas ventajas y se pudo eso producir porque me parece que había alternativas. Hoy vemos que son asuntos que en todo el mundo están teñidos de importancia. Hemos visto al presidente de Estados Unidos ejercer el privilegio ejecutivo para evitar que las investigaciones que se le refieren pasen a la luz pública. Entonces, si esto es así, ¿quién pone? O los países europeos, pasa lo mismo. Tenemos gobiernos decididamente mafiosos como el de Hungría, como parte del gobierno italiano. Entonces, ¿quién pone el cascabel al gato? Hay un problema de autoridad moral. En ese sentido, lo importante sería que la sociedad civil asuma la responsabilidad sabiendo que la clase política padece un problema que es común a todas las fuerzas políticas. Lo llevo por un momento y por último a la realidad a través de las provincias. Digo, ¿va a haber un proceso electoral aquí en Santa Fe? ¿Cuán discordante o concordante es con lo que usted analiza en otras provincias? No, creo que es un proceso muy similar. Es un proceso donde el sistema político se sincera, desaparecen las hegemonías, dirigentes jóvenes o viejos con títulos que vienen de la renovación o del refresco de las viejas oligarquías políticas pasan al primer plano, gran primacía de la política local. Los candidatos importantes son candidatos con títulos de gestión. Me parece que eso hace que los partidos revisen sus historias y sus hegemonías y comiencen a identificar gente que se caracteriza por el hacer más que por el decir. Me parece que no ocurre en Santa Fe algo muy distinto de lo que ha ocurrido en Mendoza o lo que ha ocurrido en Entre Ríos o va a ocurrir en Córdoba. Son procesos de renovación, con sus luces y su sombra, pero son procesos de renovación que hay que verlos de un modo auspicioso. La última, ahora sí. En el escenario nacional, si me lo puede resumir, ¿es un escenario de dos? ¿es un escenario de tres? ¿es un escenario de más? No, es un escenario de más. En la Argentina siempre ha habido por lo menos cinco fuerzas políticas como lo hubo en el 83, donde había radicalismo, peronismo, pero estaba la Alianza Popular de Allende, estaba el centro derecha representado por Manrique, siempre hubo cuatro fuerzas políticas o cinco. El sistema electoral extorsionaba a la sociedad polarizando las elecciones y produciendo un fenómeno de todo o nada, pero siempre hemos tenido dos grandes fuerzas políticas populistas y adentro de ellas siete peronismos, cinco radicalismos. La derecha está subrepresentada. Primero se la tragó el menemismo, ahora se la tragó el macrismo, pero está pendiente un lugar para un pensamiento republicano, para una expresión republicana que se ve en los partidos provinciales, se vio en el voto a López Murphy, seguramente se vería si hubiera un candidato que decidiera ejercer, vamos, o plantear una política republicana. En el caso de la izquierda es mucho mayor, no puede ser que la izquierda, en un país donde la gente es más de izquierda que de centro y de derecha, no tenga una expresión, que estemos representados por el trotskismo y por los sindicatos disidentes. Me parece que hay un déficit de representación hacia la derecha, hacia la izquierda y también hacia el centro. Me parece que los partidos, los gobiernos han ejercido una influencia muy negativa en esto porque han buscado una hegemonía, han forzado incorporaciones. Pensemos ahora cuánto le cuesta al PRO, por ejemplo, haberse tragado a las fuerzas de López Murphy o al Partido Demócrata, sería mucho más fuerte el sistema si tuviera esas fuerzas políticas funcionando con flujos internos y democracias internas poderosas que alimentaran y renovaran al gobierno. Hoy no tiene ningún efecto de renovación, cuatro o cinco figuras y hace el mismo juego que las cuatro o cinco figuras que le pone enfrente el kirchnerismo o el peronismo renovador. Enrique, gracias. Gracias a ustedes.